A partir de este miércoles 3 de junio las puertas de la Gobernación del Valle se abrirán nuevamente para la atención al público. Los ciudadanos podrán realizar pagos y trámites de rentas departamentales de lunes a jueves de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 y 30 a 5 y 30 de la tarde. El viernes la atención será hasta las 4 y 30 de la tarde. Serán estrictas las medidas de bioseguridad para ingresar al primer piso del Palacio de San Francisco. Vamos a tener indudablemente toma de temperatura, vamos a tener lo que tiene que ver con la persona debe venir con su tapabocas, el que no venga con el tapabocas pues no lo vamos a dejar ingresar al edificio de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente desinfección y todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, tanto al exterior de la Gobernación del Valle del Cauca como también al interior de la Gobernación del Valle del Cauca. El acceso al edificio estará definido por el pico y cédula que rige en Cali. En la zona de atención por Ventanilla se dispuso de señalética especial para garantizar el distanciamiento social entre los ciudadanos que realizarán sus trámites. En esta elección vamos a tener a las personas que nos van a visitar el día de mañana, a los usuarios de la Gobernación del Valle del Cauca. Aquí se para la persona y aquí tenemos al funcionario quien lo va a atender. Tenemos dos metros y medio de distancia aproximadamente. De esta manera estamos protegiendo a través de este vidrio a nuestros funcionarios, a nuestros servidores públicos y también estamos protegiendo a la persona que nos va a visitar, a nuestros usuarios. De igual manera tenemos distanciamiento social en todas y cada una de las sillas. Se sienta acá, esas dos no se ocupan, estas dos no se ocupan, se ocupa esta de acá. Para guardar la distancia entre este y este. Estas no se ocupan, se ocupa esta. Cabe anotar que la atención al público solo se dará en el primer piso de la Gobernación del Valle. Hoy, el 80% del personal realiza trabajo en casa, acatando las disposiciones del Gobierno Nacional en medio de la pandemia del COVID-19. Con la firma de tres pactos para la reactivación económica, la Gobernación del Valle, en cabeza de la doctora Clara Luz Roldani, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, reitera el compromiso que tiene la Administración Departamental con los distintos municipios para reinventar e innovar el sector empresarial, lograr una transformación digital, orientar a las empresas en los protocolos de bioseguridad y dar apertura económica de manera biosegura. La doctora Clara Luz ha sido muy enfática. Debemos ir a socializar los programas que tenemos desde nuestras secretarías. Aquí socializamos seis temas específicos. Un primer tema que es el de protocolos de bioseguridad. Nuestra secretaría está atendiendo a los diferentes municipios para que puedan cumplir las empresas con los protocolos y rápidamente avancemos en la reactivación económica. Nosotros ya no podemos estar sin ingresos. Es una instrucción muy precisa. Con este proceso de reactivación económica, se pretende brindar apoyo a los empresarios del Valle del Cauca. Los municipios líderes como Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Buenaventura y Cali serán los encargados de difundir el mensaje a los territorios correspondientes en su jurisdicción. Por eso queremos trabajar para que se inove el sector, para que se fortalezca, para encontrar mecanismos y alternativas dentro de nuestro cronograma cultural que nos ha obligado a modificar fechas de eventos muy importantes. En compañía de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía Municipal y obviamente de la Gobernación del Valle del Cauca podamos generar actividades y procesos que busquen a una reactivación global de nuestra economía. Este es el momento de trabajar todos articulados para que nuestros empresarios puedan reactivarse sus economías, puedan salir a vender sus productos y servicios. Pues hoy con el fin de disminuir la brecha digital existente para nuestros estudiantes de las instituciones educativas del Valle del Cauca pues hemos hecho la entrega de los 185 computadores enviados por el Ministerio de Educación Nacional para los estudiantes del grado 10 y 11 de la institución educativa Julián Trujillo esto con el fin de que puedan seguir fortaleciendo todo su aprendizaje, todas sus habilidades especialmente por ser una institución de educación media técnica especialmente con énfasis multimedia pues sé que estos portátiles que hoy están siendo entregadas van a ser de mucha utilidad. Y resulta que capacidad de disco duro de todo está excelente o sea que van a poder almacenar muchísimo. Que son unos equipos muy buenos, de muy buena calidad y además que ellos podrán tener en sus hogares para hacer el trabajo de multimedia. No vamos a perder clases, estamos trabajando en la plataforma Zoom con ellos y también podemos dejar para ellos tareas que pueden hacer en sus propios hogares con estos equipos y de esa manera poder nosotros a pesar de la pandemia seguir con nuestros estudiantes en la modalidad de multimedia que es una de las cosas más importantes que caracteriza nuestra institución. Le agradezco al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación por este gran regalo, herramienta indispensable para que mi hijo pueda estudiar desde casa. Excelente ayuda. Ante todo agradecerle la visita a la Secretaría de Educación Departamental, a la doctora Mariluz Zuluaga y a todo su equipo de trabajo y por su intermedio a la gobernación del Valle del Cauca en nombre de nuestra comunidad trujillense y en nombre de la familia julianista, institución educativa Julián Trujillo, quien con la colaboración y el aporte que ha hecho hoy la gobernación del Valle con la Secretaría de Educación Departamental ha fortalecido cada uno de sus procesos, en especial el proceso de comunicaciones, de redes, de todo lo que tiene que ver con tecnología que está desarrollando nuestra institución Julián Trujillo. Solo queremos seguir trabajando de la mano con padres de familia, con docentes, con rectores y especialmente con nuestros estudiantes para que entiendan que no están solos y que cada día vamos a seguir apoyando y vamos a seguir trabajando para que nuestra calidad educativa siga mejorando. La gobernación del Valle por primera vez incluirá dentro del Plan de Desarrollo un capítulo especial para las comunidades afro para el periodo 2020-2023 Valle Invencible. Continuamos en ese diálogo directo con las comunidades étnicas de nuestro departamento del Valle del Cauca, especialmente en este caso las comunidades nar, las comunidades negras. Frente a este diálogo se sigue concretando la construcción del capítulo de las comunidades negras donde se están precisando metas que van dentro del Plan de Desarrollo. Para la construcción de este capítulo especial se está trabajando de la mano con la consultiva departamental de comunidades negras del Valle del Cauca. Estamos ya en un preacuerdo preliminar donde se establece el capítulo étnico de comunidades negras en el Plan de Desarrollo Departamental y se establece, digamos, que de forma transversal el enfoque étnico en todos los ejes temáticos que tiene el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo Valle Invencible le apuesta a brindarle un espacio especial a las comunidades étnicas del departamento con dos capítulos, uno para la población indígena y otro para la comunidad negra del departamento. La gobernadora del Valle anunció que ya comenzaron a llegar las 100.000 pruebas rápidas con las que el departamento fortalecerá el trabajo epidemiológico contra el coronavirus haciendo tamizaje. Hasta el momento hemos realizado 30.000 pruebas, pero que nos llegaron ya de las 100.000 pruebas que importamos ya llegaron 40.000 pruebas rápidas. Ella, la doctora María Cristina, ahora les va a contar por qué es tan importante esas pruebas rápidas y cuál es la diferencia entre esta prueba y la prueba que se hace para COVID-19. La prueba rápida es una prueba serológica, es una prueba que se hace en sangre y lo que busca es la respuesta inmunológica. Lo que la prueba rápida nos dice es, usted ya lo tuvo o usted no lo ha tenido. No es una prueba diagnóstica, es una prueba que nos sirve para hacer tamizaje, que es lo que vamos a hacer, gobernadora. En las 40.000 pruebas rápidas serán incluidas zonas específicas y aisladas de los centros urbanos de los municipios. Es muy importante para nosotros en el estudio poblacional, porque eso nos va a permitir comprobar que efectivamente en esos municipios que tenemos cero casos nunca hubo COVID, o como están diciendo ahora, es posible que sí. Las pruebas rápidas comenzarán a realizarse este mes de junio por las autoridades de salud del Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca